En La Bulalle, estamos pavimentando la circunvalación y la variante de la Ruta Provincial 4. Seguimos avanzando en las obras que mejorarán los accesos norte, oeste y sur para los vecinos de esta localidad del departamento Roque Sáenz Peña, cumpliendo el compromiso asumido para hacer más grande a nuestra provincia. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más. Gracias.